hola amigos yo sé que todos estarán diciendo obviamente que no sin embargo la mayoría de los abogados dicen algo así como bueno yo no lo recomiendo sin embargo si usted cuenta con un pasaporte vigente de su país o una licencia de conducir entonces por qué no si lo puede hacer pero sepa que siempre estará corriendo algún riesgo cuando se pasa por el chequeo de la tsa el oficial básicamente se va a enfocar en la página biográfica de tu pasaporte donde sólo va a checar que eres la persona de la fotografía así como la validez de tu pasaporte o en su defecto de tu licencia así que el riesgo con tsa es realmente muy pero muy mínimo yo que se los digo hago un paréntesis aquí porque debo decir que la intención de este vídeo no es para incitar a que todos viajen siendo indocumentados lo que yo expongo en este vídeo no es más que mi propia experiencia ustedes saben que de no haber sido por el COVID-19 el uso del real id sería el documento oficial para viajar dentro de eeuu efectivo el pasado primero de octubre de este 2020 por lo que ahora ha sido pospuesto hasta el primero de octubre del año que viene esto como requisito indispensable para cada residente estatal y territorial de este país sin embargo quienes no califican para este documento pueden seguir viajando con su pasaporte vigente de su país por otro lado creo que es muy importante recordarles que no por todos los aeropuertos debemos viajar siendo indocumentados número uno los aeropuertos internacionales y número dos los aeropuertos ubicados en ciudades fronterizas estos aeropuertos son muy vulnerables ya que ICE controla el paso de las personas que traen ilegalmente por la frontera la verdad es que si me preguntan yo diría que me siento más segura viajando en avión siendo indocumentada que viajar por carretera porque para los que no saben existen retenes o alcabalas de inmigración en ciertas ciudades dentro de los estados fronterizos así que por favor tome sus precauciones si usted es una persona que está siendo buscado por la ley tiene alguna felonía tiene un récord criminal no debe arriesgarse a realizar ningún tipo de viaje ni por ningún tipo de medio llámese avión llámese tren llámese carro así que de verdad espero que este vídeo les haya servido de mucho vuelvo y repito esto no es más que mi propia experiencia y prueba de ello son todas las fotografías que he estado compartiendo con ustedes desde que empezó este vídeo si necesitan hacer una pregunta yo estoy aquí a la orden para responderle todas las inquietudes que a la manera que yo pueda según lo que yo he vivido con seguridad les voy a responder me despido les mando un enorme abrazo y bueno tengamos fe que en el momento menos pensado saldremos de la oscuridad como digo yo siempre si dios me puso en este país desde hace 17 años es porque algo bueno viene para mí así que mi gente cuídense y que la pasen bonito bye y